Si tu voz dentro de mi sonase mi corazón cansado, quebraría de amor e iría tras de ti, y mis manos lavarían el sudor de tu frente. Lejos de la ciudad, sobre el gol gota cárdeno, se adivina el crepúsculo. Cuando cierre la noche, que tus ojos me miren sin reproche y sin ira. Nuestro premio nacional de literatura, el mismo exceomo, pero en el paso completo de la sentencia, el mismo Cristo, la misma serenidad ante la muerte que llega. Gesto del soldado, que señala, y el escriba, que prácticamente obliga con su dedo, indicando a Pilato que firme la sentencia. Al fondo la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, la maravilla románica, que queda en el medio de la Plaza Mayor ahora de Zamora, como una nave románica. Una textura impresionante. Antiguamente de tres naves, ahora ya de una sola central. Y ahí hemos estado celebrando la misa de la cena del Señor, en una liturgia profunda, sentida y breve. El párroco de la misma don... El Leodoro. El Leodoro es, al mismo tiempo, el capellán de esta cofradía de la Santa Veracruz. Que está radicada eclesialmente, antes de pasar al Museo de Semana Santa en 1964, salía de este templo de San Juan, cuando tenía, como decía, las capillas y paneras, que le impedían verla en toda su belleza, en toda la dimensión de su categoría arquitectónica. Luis Felipe, ¿qué imagineros destacarías tú, desde ese hombre que irrumpe, nacido en 1825, Ramón Álvarez, hasta nuestros días? Y que son, en estos pasos, pues una huella. El paso de la sentencia desde otra visión distinta y el complemento exacto y preferido en Zamora en muchos momentos de su música. Y ahora lo hace esta imagen del Cristo de la Laguna. Esta imagen que, sin duda algunas veces, ha tenido ciertas semejanzas con otras de la diversa latitud de España. Esta es, como hemos dicho anteriormente, el paso de la sentencia. Ramón Núñez. Insistimos, discípulo del inolvidable maestro Ramón Álvarez, del que mañana en la retransmisión de... ...